Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este video va a ser algo diferente, así que algo de probar. Yo soy fanático de los energéticos y más aún de Red Bull, así que hoy les traigo diferentes variedades de Red Bull que hay aquí en Brasil. Espero que les guste y antes de comenzar este video, pues ya sabes, no olvides de dejar ese hermoso like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y de compartir este video con todo el mundo. Y obviamente no te olvides de seguirme en mi Instagram, que te lo dejo aquí o aquí, no sé dónde va a aparecer, pero sígueme. Así que comencemos con este video. Entonces mi gente, vamos a comenzar. Aquí yo les tengo, un, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco sabores de Red Bull que hay aquí en Brasil que se comercializa mucho y a mí como me encanta, de verdad, me encanta. Si ustedes me preguntan, David, cómo sobrevivía a los turnos de medicina, pues tomando Red Bull. Espero que me ayuden ustedes y pongan ahí, etiqueten a Red Bull para que me patrocine, porque no me está pagando para esto. Pero bueno, aquí lo que no quiero comentar a que tomen energético porque no es bueno. Yo estoy tratando de dejarlo. Pero quise hacer esto porque, no sé, hay sabores nuevos que quizá en Bolivia, por ejemplo, no hay. En Bolivia tampoco hay este de 473 ml, sino que hay el de 250 que sería así. Y hay, este es el más grande. Luego hay el de 355, que no lo tengo. Que es un poco, creo que es hasta por aquí. Y el de 250. Entonces hay de estos tres tamaños. También hay el de cero calorías, que no lo tengo. Entonces, estos son los nuevos sabores. Vamos a ir experimentando. Yo no tengo un vaso de cristal, pero sí tengo una taza aquí. Lo voy a poner para que ustedes vean el color. Así que les voy a ir comentando. Bueno, comencemos. Bueno, este ni necesitamos abrirlo. La verdad, ya está abierto. Porque ya me lo tomé. Pero ustedes saben que es el sabor normal. O sea, el clásico, ¿no? Así que aquí está. Vamos a comenzar a tomar este sabor coco y acai. A ver, véanlo. Aquí está. Sabor coco y acai. Este yo no lo he probado, de verdad. Voy a ponerlos acá todos. Y así yo se los voy mostrando cada vez, ¿no? Ya, así que comencemos. Ojalá que sea rico, ¿no? Vamos a poner un poquito aquí. Oh. Wow. Miren qué color. Espero que lo estén viendo. Tiene un olor, sí. A coco. Miren, wow. Bonito el color. Como que se pierde el sabor a coco. Es bien un sabor artificial. Pero no es feo. Me gustó. De verdad que sí. Muy rico. Y ahora sí. Vamos a probar el otro. Vamos a comenzar con el famoso acai. Acai. O sea, las latas son muy buenas. Por ejemplo, es una edición, creo que por poco tiempo. Me parece súper. Y vamos a probarla, ¿no? En nuestra tacita. A ver, vamos a ver. Yo creo que debe tener el mismo color, ¿no? De esto. Oh. Creo que aquí no voy a dormir toda la noche. Lo estoy grabando en la noche. Creo como a las 7 y media. Así que aquí lo pueden ver. No voy a dormir. Este es un poquito más fuerte. Mmm. Como que tiene sabor a vino. A vino. No me gustó mucho. Tiene un sabor medio. No. No me gustó mucho. O sea, no es feo, pero no es un sabor que tomaría. Como que no le siento acai. Está como... ¿Sabe cómo es el sabor este? Como... Como la fruta estuviera podrida. Algo así. O ya pasada de madura. Así. No me gustó mucho. Pero no es tampoco algo... Wow. No lo tomaría. No tomaría si no queda más. Pero me gustó más el de coco. Y ahora vamos con este. De frutas tropicales. Wow. O sea, muy bonitas las latas, ¿no? Como que muy llamativas. Sabor frutas tropicales. Tropicales. Me gustaron las latas. Vamos a ver. ¿Será que tendrá color amarillo? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Tiene color amarillo. Vean aquí. Este tiene sabor como que... a piña. Es que yo no soy muy bueno. No. A ver. No, 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 no. La verdad es que no dice, ¿no? Frutas tropicales. Dígame cuáles son las frutas tropicales que yo no sé. Vamos a probar. Sí, tiene un poco más de sabor a piña. O sea, no a piña que comemos la fruta. O sea, bien artificial el sabor. Me gustó. Creo que de estos de aquí y este, creo que me gustaron estos dos. El de hace ahí no mucho. Así que no mucho. Así que, por favor, ustedes ayúdenme ahí en los comentarios, etiquetando a Red Bull, colocando el hashtag Red Bull patrocina a David. Red Bull patrocina a David. Ayúdenme. Porque de verdad, yo soy muy fanático del energético. Y me gusta, o sea, uno de los energéticos que me gusta, o sea, de la marca sería Red Bull. Me gusta muchísimo. Obviamente, en mi ciudad, en mi país, Bolivia, hay algunos que me gustan mucho. Y las personas que me conocen saben que yo vivía punta. O sea, vivía siempre tomando energético. Pero no los recomiendo. No los estoy recomendando para nada. Yo solamente quise traerles porque sé que a veces nos morimos de curiosidad de saber qué productos nuevos pues hay, ¿no? Porque en Bolivia no hay sabor azaí, no hay sabor coco, no hay frutas tropicales, no hay este tamaño de Red Bull de 473. O sea, hay el estándar y tampoco hay el cero azúcar. Y hay de estos mismos tamaños. Y por último, que ya este no lo puedo... O sea, este no le puedo mentir porque ya yo lo probé. Y es una edición limitada también, o sea, que se va a acabar. Y es de sandía. Aquí se los muestro. Sabor sandía. Yo dije, vamos a probarlo, ¿no? Porque a mí me gusta probarlo, digamos, para saber qué hay, qué cosas nuevas hay, ¿no? Así que vamos a ver. Y este, o sea, no voy a decir, primero les voy a mostrar, a ver. Wow, ese rojo, casi parecido al del azaí, ¿no? O sea, quiere como que intentar hacer el sabor de sandía, o el olor, el aroma, pero tiene sabor como a chicle, ¿saben? Un sabor a chicle. Yo este, de verdad, ya yo sabía, ya tengo mi opinión. Este a mí me encanta, el de sandía. O sea, el olor, el sabor, es deliciosísimo. O sea, me encanta, de verdad. Y, o sea, son muy bonitas las, como que las, este, las latitas, ¿no? A mí me encanta. Este sabor, este que he descubierto, este no lo había probado, el de coco. No quería probarlo porque tenía como que recelo, como que dije yo, mmm, coco, no mucho. Este también me parece bien. El de azaí, mmm, como les digo, si es lo último que hay que comprar, pues lo compro, pero no sería mi opción. Así que, estos tres, yo me quedo con estos tres. Y obviamente, ¿no? O sea, el clásico. Y bueno, mi gente, de verdad, espero que les haya gustado este video. Este video no lo hago para incentivar a que tomen energéticos, ni esto, ni nada del estilo, porque hace mal, tiene mucha azúcar. O sea, hay personas que no son, o sea, como que no se llevan muy bien con la cafeína, así que yo, de verdad, no les recomiendo, ¿ya? A veces, quizá, o sea, si necesitas como que ayudas, sí, pero nada pasándose de los límites, ¿no? A mí me encanta mucho. O sea, en este momento yo no tomo muchos energéticos, pero es algo que, cuando viajo sí o sí, tengo que tener mi energético. Y acá, la marca reconocida es Red Bull. Entonces, a mí me encanta. Y solamente quería compartirles eso. A mí no me están patrocinando ni nada. Me gustaría que me patrocine Red Bull. Pero bueno, así es, ¿no? Y muchas gracias, de verdad, por ver este video hasta ahora. Espero que compartan este video, se suscriban, dejen su like. Y ya saben. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.